¡Suscríbete al canal! En última misión, la de Estelas Rotas. Esta misión, la verdad es que me ha costado un poquito. Era la primera vez que la jugaba. Y me ha costado un poquito pasármela, pero al final he encontrado una forma de pasármela a D en la manera que yo juego. Y yo creo que bien. Más o menos es ser más rápido que la máquina. Así que vamos a ver qué tal se da la cosa. We passed a field of great stele. Some stood tall, reaching for the sky, but most lay toppled, their pieces scattered over the ground. Busy trying to slay each other. So you told me last night, Daniel replied, suddenly remembering yesterday's story. A perfect opportunity for Yodit to strike. Oh, father, tell me all about it. I shifted my weight to sit more comfortably in the saddle before beginning. While the Aksumite Empire was divided in civil war between the brothers, Yodit ordered a fleet to be built. An invading forest would cross the Red Sea and strike hard at Masawa, the most important harbor of the Empire. Vale, pues al lío. Pistas. Las tierras de la región son pobres y las fuentes de recursos son escasas y están dispersas. Bueno, esto se va a subsanar con lo de las estelas. Ahora veremos. Para asegurar un flujo constante de recursos, lo más recomendable es hacerse con el control de algunas estelas tan pronto como sea posible. Deja al menos una unidad cerca de cada estela para mantener su control. Bueno, esto es lo que hemos dicho, que vamos a subsanar con el punto 2 y subsanamos el punto 1. Comienzas en la edad feudal y puedes avanzar hasta la edad imperial. Esto va a ser una jodienda. Tenemos que avanzar rápidamente a la edad de los castillos y construir un castillito, porque nos van a atacar sin parar. A partir del minuto 10. Por cierto, me voy a crono de atrás. Vale, eso. Bueno, 10-12 o así. Al destruir los monasterios tendrás cierta cantidad de descaso y precio de oro. Pero bueno, son mil de otros. Tampoco es que van a tirar cohetes. Avanzar directamente hacia Masawa es una estrategia condenada al fracaso. Lo mejor es primero ganar confianza de los habitantes locales. Exploradores, la misión es eliminar la presencia militar de Gidayan de estas tierras para abrirte paso hacia Aksum. No tienes aliados en la región, pero quizás puedas convencer a los habitantes locales de que se unan a tu causa. Esto es visitando diferentes aldeas de los grises, de las tribus grises. Cuando visitemos todas, no se van a unir a nosotros y nos van a llegar unos cuantos sotelais. Tus enemigos en la región. Gidayan, rojo, tiene una guarnición en Masawa, desde donde controla todos los territorios circundantes. La única forma de tener victoria es ser arrasando Masawa. Los partidarios del régimen púrpura de Gidayan rondan las tierras abiertas. Se les ha encomendado proteger sitios clave. Vale, pues salió. Vale. Bueno, más o menos son... Vale. Diez minutillos, más o menos. No voy a aumentar todavía la velocidad. Porque quiero ir cronometrando bien el tiempo. Así que va a ser lo mejor. Bueno, objetivos. Captura al menos 5 estelas. Vale. Destruye al menos 2 monasterios. Visita todas las aldeas locales para establecer relaciones amistosas. O sea, ahora construye un muelle sobre las aguas del norte. Esto es una tontería porque nos van a venir 5 galeones. Que no nos van a valer para nada. Así que nos lo podemos ahorrar. Las estelas esas es que cada cierto tiempo nos van a dar 50 de ese recurso. Vale, hacemos un control 1 y vamos a por la primera estela. Es por aquí. Vale, ya tenemos la de piedra. Que vamos a llevar a nuestros soldaditos aquí. Vamos ahora por una de comida. Bueno, estas son las aldeas. Cuando visitemos todas, se unen a nosotros. Vale, otra que tenemos. Aquí está de comida. Y por aquí, si no recuerdo mal, tenemos otra. Vale, pues ya tenemos otra. Vamos a dejar estos dos aquí. ¡Eh! Que nos lo han vuelto a quitar. Estos dos aquí. Es que hay un explorador por aquí paseándose. Así que... Así que ya lo tenemos. Vamos a sacar 5 aldeanos para la piedra. Y estamos construyendo hostios un castillo aquí. Vamos a ir construyendo cositas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ey! Me construyen aquí el... ¿Una torre? Vale, vamos a construir esto también Investigar esto Vale, aquí tenemos oro Venga, chicos Vale, vamos a ver No sé qué tal vamos de tiempo Vale, yo creo que vamos bien Se recolectaron también el oro Ahí, espérate No sé por qué lo he separado No sé por qué lo he separado Vamos a pasar de edad, esto va por oro. Vamos a pasar de edad. Venga chicos, vamos más rapidito. Vamos a pasar de edad. Vamos a pasar de edad. Vamos a pasar de edad. Venga chicos, reventarlo, reventarlo. Vale, perfecto. Vale, bien. Vale, bien. Bueno, vamos a construir aquí la madera. Vamos a empezar ya a sacar recolectores. No, pero espérate que estos sois muchos. Vamos a sacar seis leñadores por aquí. Madera insuficiente. Bueno, espérate, vamos a poner ya opciones rápido. Vamos, necesitamos un poquito de piedra. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Ahora oro. Ahora tenemos a la payasa. Al payaso que quiero tocar los cojones, tío. De verdad. Es que qué asco de gente. ¿Venga, tío? ¿Queréis poner ya a construirlo? Vamos a sacar 5 aldeanos más para oro Vamos a ir investigando cositas La catapulta primero, alma del cántaro La catapulta primero Vamos a sacar un... Bueno, nos voy a trompar Solo necesitamos más, muchos más Vale, vale, vale Nos han colocado otro ahí Vale, eso está Esto está No me lo puedo creer ¿Ahora están viniendo por aquí? No me lo puedo creer Ahora están viniendo por aquí Venga, matadnos a todos Joder, venga, coño Ay, de verdad Venga, ¿en serio no va a venir? Esto es, esto, esto, esto Vaya tela Vaya tela, vaya tela Vale, a ver Leñador en editamos 4 más ¿En serio? Yo es que flipo Yo es que flipo, de verdad Esto en la original no me ha pasado O sea, en la primera partida que he jugado Tengo que poner un puto castillo aquí ¿Qué haces? Sí ¿Qué haces? ¿Qué haces? Venga ya, tío. A ver, vamos a ver, leñadores. Necesito seis leches. Coño, vamos a centrarnos ya. Vete pa' acá. Vamos a construir una torre. Pero tío, ¿en serio? De piedra insuficiente. Cuánto valía esto, a cien de piedra. Va, parece que ya se ha estabilizado aquí. Porque no me jodas. Vale, pues venido para acá. Vale, vamos a sacar otro cinco por la madera. Y creo que vamos a construir otro castillo. No me jodas. ¡Suscríbete! Vale, granjeros. Vamos a sacar 6 más. Vale, bien. Esto ya marcha. ¡Suscríbete! 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 Vale, bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale, bien! ¡Vale, bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale, bien! ¡Vamos a romper ya eso! ¡Vale! Pues esto más o menos ya marcha. ¡Vale, bien! ¡Vale, bien! ¡Vale! ¡Vale, bien! ¡Vale! 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 ¡Vamos a hacer un ejército combinado de arqueros y sotelais! ¡Vale! 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 ¡Perfecto! ¡Vale! 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 mira por donde vienen. Mírales. Mírales, mírales, es que de verdad. Espérate que tendrán los santos cojones de venirse por aquí por el hueco. Ay, de verdad, tío. ¿Dónde están? Vale. Mírales, otra vez que vienen por aquí. 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 Mírales. 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 Joder, qué pesadilla... vamos a mostrar aquí otro castillo porque es que he visto lo visto vale vamos a sacar más aldeanos joder llevo unas partidas que estoy dando súper corto de alimentos es que es una cosa pero es que teniendo todo el bosque aquí que vayas para allá que tiene delito la cosa vale perfecto necesitamos oro vamos a ir buscando vale bien y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Vamos a romper el templo este que nos va a dar bastante oro, bueno Tornamir tampoco para tirar cohetes. ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a ir buscando ya a nuestros amigos. ¡Gracias! Vale, eso está. Nos queda esto por investigar. Vale, bien. Eso también. Vamos a hacer un control 2 con ellos. ¡Uy! ¡Quieto! ¿Ya? Vale, los tenemos de todos. Y un control 1 con estos de aquí. ¡Uf! No me caen todos. Pues un control 2, un control 1 y un control 3. Venga, vamos a buscar gente. No sé si al final si he puesto rápido. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, ya hemos destruido dos de los templos Creo que hay un tercero Que ahora vamos a buscar Y nos han dado otros mil de oro Vale, que nos va a venir bien Para sacarnos cinco de estos Mira, estas telas de oro Así que vamos a ponernos una torre aquí Vale, perfecto Pues nada, vamos a seguir avanzando Aquí tenemos otro En cuanto Liberemos a toda esta gente Bueno, o sea, visitemos todos los poblados Se van a unir a nosotros Nos va a venir un ejército por aquí Y ellos directamente se van a ir a atacar al enemigo Vale, este es de madera Vamos a conseguir aquí otra torre Ay, no tenemos piedra de leches ¿Cómo que no? Vamos a ir a atacar al enemigo ¿Cómo que no? Vamos a ir a atacar al enemigo Vale, ya hemos capturado los cinco puntos Las cinco estelas Otra vez, tío Vale, ahora hay que visitar todas las aldeas Bueno, perdón Vamos a capturar todas las estelas Ya que estamos A ver, aquí tenemos piedra Yo juraría que había un tercer templo Pero ahora mismo ya Ahora mismo me pilláis Joder, tío, de verdad O sea ¿No tenéis bosque por aquí? ¿Que tenéis que ir a sacos a por culo? Ahora vienen por aquí Es que esto es de risa Es que esto es de risa, tío Es de risa Esto es de risa ¡Ey! Detecto, detecto, detecto Detecto, detecto Vale, pues nada Habrá que construir otra Otro puñetero que has tirado aquí Juego a la piedra Vale, bien Eh, que vamos a hacer así Vamos a vender madera No, no, no Pues en principio Deberían atacar Y me tendrían que haber llegado soldados Pero no me han llegado soldados Pues nada No me han llegado soldados Joder Joder Que bien, ¿no? ¿Dónde está el resto del ejército? Pues se supone que tendría que haber salido por aquí Pues se supone que tendría que haber salido por aquí un montón de soldados De sotelais Pero va, vamos Pero como de costumbre, vamos Que haces, vente para acá, desgraciado Que haces, vente para acá, desgraciado Bueno, pues nada No vienen mis soldados Uh, vas a morir SON No 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 data No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. su novedad sobre la guerra. Los gritos se levantaron de frente del caravan para parar por la noche. ¿Has hablado en realidad todo el día? Bueno, pues hasta aquí la cuarta misión de Judit, Estelas Rotas, de la campaña de Etiopía. Nos vemos ya en la siguiente y última misión, que es Bienvenida a Casa. Así que nada, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.